En este momento vamos saliendo de la yarda, donde se guardan los camiones de Trash Premier. Y va manejando el Volvo. Estamos en Orlando, Florida. Rafaelito, en Orlando, Florida. A la mula de mi papá. Vamos para el parqueadero donde la guarda. Mi next, mi next. Va filmando la señora de mi papá. Mi next. ¿Se ve bien? Sí. Buena. Un pitazo ahí de paso. Eso, santafereño. A la izquierda. Mi next. Sí, gracias. Estamos mirando aquí el tablero del vehículo. Esta es una Volvo White modelo 98, sacada en el 99. No tiene sino 580 millas. Y aquí voy yo acompañando a mi hijo y voy con mi esposa, con Sandrita, donde ella nos está filmando. Mira una mujer. Hoy es domingo y todo está cerrado acá. Rafa se está poniendo los cinturones de seguridad porque ya va a tomar pista a coger la Trayvon. Y aquí está el gordito, el hijo de Sandrita, que es la mascota de la familia. Mira el gordo. El hombre va con su sombrero. Él nació en el espinal. Ya, ¿a dónde? Ahí ya.